El Centro Industrial del Sur El Huacal comenzó operación desde el año 2006, recibiendo los residuos de los municipios de Envigado, Armenia Mantequilla y Heliconia con un promedio de 350 toneladas día. Actualmente en el CIS se reciben los residuos de los municipios de Envigado, Sabaneta, La Estrella, Itagüí, Caldas, Bello, Medellín, San Antonio de Prado y Guayabal, Heliconia, Armenia Mantequilla, Ebéxico, Jardín, Jericó, Salgar, Santa Bárbara, Titiribí, Santa Fe de Antioquia, Amagá, Venecia e Hispania, para un total promedio de 760 toneladas día. Cuando el vehículo compactador arriba al relleno sanitario El Huacal, se realiza su pesaje en la báscula, para registrar el peso de los residuos que va a disponer allí. Actualmente la recepción de los residuos sólidos se realiza en el Vaso Norte, el cual es operado por la empresa Interaseo S.A. ESP. Una vez el vehículo compactador llega a la celda diaria, la maquinaria, bulldozer y bomag se encargan de esparcir los residuos sólidos que se disponen y darle la compactación adecuada, esto con el objetivo de aumentar la vida útil de la misma y reducir la posibilidad que se genere algún deslizamiento de la masa. Diariamente en el Vaso Norte se realiza topografía verificando el nivel de altura de los residuos para que una vez se llegue al nivel adecuado. De acuerdo con el diseño final del Vaso Norte, se realice la cobertura aterrea, mejorando así el impacto visual y disminuyendo significativamente la presencia de vectores. El Vaso Norte actualmente cuenta con 52 chimeneas para la extracción del biogás generado allí, el cual es quemado, evitando así que se genere alguna implosión. En el mes de julio de 2014 se culminó en su totalidad la obra drenante del dique de contención de residuos sólidos en el Vaso Norte, lo que genera estabilidad en la masa de residuos y además permitirá realizar una adecuada conformación de la zona, mejorando así el impacto visual del relleno sanitario. Los residuos orgánicos que llegan al CIS, que no han sido mezclados con ningún otro tipo de residuos, son llevados hasta la planta de compostaje para ser tratados allí, generando al final del proceso un abono orgánico, el cual es utilizado para reforestar y recuperar taludes en la zona. Este proceso de transformación tarda aproximadamente 6 semanas. La planta de tratamiento de lixiviados actualmente cuenta con una laguna anaeróbica con una capacidad aproximada de 9.000 metros cúbicos, dos reactores anaeróbicos de flujo ascendente, dos precipitadores químicos, un proceso de neutralización con sulfato férrico, un sedimentador y dos piscinas de aireación utilizadas actualmente como sedimentadores. Un humedal y 20 cajas de aireación ubicadas antes de la descarga final del lixiviado tratado a la quebrada Lamorros. Anteriormente la planta de tratamiento solo contaba con 13 cajas de aireación para el lixiviado tratado, el cual se descargaba en un pequeño afluente de la quebrada Lamorros. Con el objetivo de mejorar este proceso y recuperar dicho afluente, Evas Enbiambientales construyó 7 cajas más a lo largo del afluente, realizando ahora la descarga directamente sobre la quebrada Lamorros, mejorando con esto el tratamiento y recuperando el afluente, ya que cuenta con muy poco caudal de agua. El Centro Industrial del Sur El Huacal cuenta con una celda de seguridad para la recepción de residuos peligrosos. Esta celda es operada por la empresa Coambiental. En el año 2013 la Procuraduría General realizó un recorrido visitando las celdas de seguridad de todo el país, catalogando la celda del Centro Industrial del Sur como la mejor del país. En Evas Enbiambientales y nuestro Centro Industrial del Sur El Huacal, todos nuestros procesos están encaminados a propender por el cuidado, la protección y sostenibilidad de nuestro medio ambiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!